Recuerden también que ya están a la venta los boletos de nuestro show en San Luis Potosí Va a haber muchas sorpresas, entrevistas, dinámicas, de todo raza Premios, premios, llévense hasta la abuelita porque va a estar con madres Se vean con sus camaradas, sus amigos, sus abriguitos, con todo raza y nos vemos Recuerden, este sábado 2 de marzo nos vemos en San Luis Potosí Teatro de la Paz Si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Los bolachos y sacaré el ruido A poco sí, nada de drama Oye César, si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Javi ¿Al Javi? Yeah Ella puede comerte como a ti te gusta Si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo creo que con este... Con el niño Tizoc ¿El niño Tizoc? Oye Brandon, si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Kevin Moreno A ver, cántala Oye Elizabeth, si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Megan Fox Si te confundían con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Pues Uriel Antuna Uriel Antuna Oye campeón, si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Dicen que con Sebastián Esquivel Sebastián Esquivel, ah, el de los alucines Sí Me dicen alucine Guayú con oro en el porfirio sobre ti Mundo de rosas Si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No, la neta no lo sé Si te confundían con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Chiquibay ¿Con quién? Chiquibay Soy un niño gordito que juega a fútbol Hoy reggaeton, mami, llégala a la mezcla y dale pal hotel, trae una amiga Si te confundían con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Híjole No, es que antes tenía el pelo rojo y me decían Bueno, no, no ¿Y ahora qué color es? Ahorita lo tengo como cafecito, como no sé Anda Señor Ramón, si lo confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Pues dicen que me parezco a Pedrito Fernández A Pedrito Fernández La de la mochila azul, la de ojitos dormilón Si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Al huevo de gato con botas Ándale, a ver, a una miradilla ahí para la cámara ¿Qué te lo sabías, gato? Si te confundían con algún famoso, famosa, ¿con cuál crees que sería? Ah, maite perro, ni No digas mamadas, Mary Jane ¿Con algún famoso, con cuál crees que sería? Dicen que me parezco a Luigi de la Bezibanda ¿A Luigi de la Bezibanda? Me llamo Pedro Liza de Escaso Rayas para servirte Qué elegancia la de Francia Oye mi Pedro, si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Híjole, esa es una pregunta que yo siempre había visto en tus videos y siempre quise responderla Si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Andrés Guardado O Xavi también Sí, a ver cómo aventaste un pedacito de una rolilla de él Si te confundían con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con el millonario, varia gente me lo ha dicho Muy bien ¿Te puedes aventar un pedacito de una rula del millonario? Ah, ¿cómo cuál? La de burbujas de cristal A ver, échale, échale Éxtasis 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 Oigan, si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Pues a mí me han dicho que el Javi y el Nata El Nata y el Javi Si te hago tanto mal Oye, si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Pues yo creo que con Ariana Grande, la verdad Aquí tenemos a Ariana Grande de León, Guanajuato Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Pues mira, hace poquito me dijeron que me parecía Regina George ¿Regina George es perfecta? Perfecta Oye, mi buen Jera, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Ah, sí, está difícil Yo creo que a Cholo Simeone, el vocalista de DLD Carlos Muñoz, ¿al máster? El máster Está, lo lento, lo lento Hola, amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿te gustaría recibir 100 pesos o un consejo millonario? Ah, se metió en el papel Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo creo que con Will Smith, güey ¿Con Will Smith? Sí, güey Ojalá, más por el color Sí, color, güey, mira, la facción ¿Qué pasa, negro? Si te confundieran con algún famoso o famosa, ¿con cuál crees que sería? Con Katy Perry ¿Qué? I'm sorry, I wanna play my magic Ok, bueno, una sorrisilla ahí para la cámara Si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Antes cuando tenía el pelo negro, me decían que hay carlin, pero ya no Que te planche un coche, que te lleve el tren, que te muerda un perro, que te cuerde un toro, que te parta un rayo, que te griten fea, que te asalten hoy, que te griten todo, que es todo lo que yo te... Los ADN, la 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 Los ADN, la 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 ¡Gracias!